y lechería de catepe pachuca aifa tezcoco cuatlinchan me encuentro aquí en la méxico tezcoco el día de hoy a la altura de lo que es el circuito mexiquense aquí donde está el centro cultural muchos conocen por aquí me dirijo hacia tezcoco el día de hoy y hace unos necesitos que no vengo la última vez que viene estaban repavimentando y el acceso hacia el centro tezcoco estaba del nabo vamos a ver qué tal quedó centro cultural mexicano bicentenario exactamente en la méxico tezcoco cruce con circuito mexiquense está chingón ese centro cultural tiene muchas actividades incluso han hecho luchas ven ahí la promotoría de lo que es cines las juniors y hizo varias funciones ahí el día de ayer me tocó andar por allá por la colonia doctores alcaldía cuau temo venustiano caranza por el mercado de sonora andrumos de pata de perro ahí por la avenida cuau temo por el metro cuau temo atrás de la línea rosa la línea a del metro y hoy me toca andar por acá por tezcoco chimalhuacán la semana pasada anduve en el catepec anduve en satélite en atizapat de zaragoza tengo ganas de ir a cuajimalpa a la alba lobregón a la magdalena contreras a arrumar six flags san bartolo a migalco la salida toluca por allá por por tres marías rumbo a topilejo como no si también hay que andar por allá mil palca mil palca tiene un ratototrote que no voy a mil palca un día de eso me voy a descolgar para ir a grabar la guau se ha ido como un mes dos meses anduve por ahí chalco a chiscapotzalco también la semana pasada anduve por ahí en la calzada las armas san juan jalpa ya sabes el pata de perro por todos lados me hubiera puesto así a mi canal verdad el pata de perro pero se ve más chingones de travesías urbanas méxico de ese marca registrada muchos árboles si te das cuenta están podados de acuerdo a los camiones mira como pasan y le dan su podadita punto cuando no hay tráfico se ve todo la silueta de los árboles marcada en las cajas de los trailers o de los autobuses pero propiamente es de los trailers pues mucho tráfico eh aquí en la méxico tezcoco tráfico tráfico fluido pero tráfico mira por aquí te puedes ir a la ruta teotihuacán pulantongo pulantongo aquí 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 ahí donde se ha estacionado ese carro blanco con ese carro de volteo ahí ahí grabé mi primer video de travesías urbanas me paré me puse mi máscara y ahí e inicio toda la aventura chulada papá ahí y en el callejón de monte cristo allá en bueno en el callejón de monte cristo allá en Coyoacán fue donde me inspiró el grabar las calles ciudades, parques, avenidas yo antes andaba mucho en parques en deportivos hoy día casi no la neta mejor me voy al gimnasio por lo de la contaminación ay ay hoy hay doble hoy no circula eh ya ni me acordaba y allá en Coyoacán nace la inspiración y aquí en en donde te acabo de mencionar se hace el primer video cortito de travesías fue cortito ya un video más largo lo hice ahí en canal del norte por Aragón me estacioné estábamos en pandemia recuerdo saliendo de lo que era pandemia Tezcoco donde se vive bien sí que sí travesías urbanas méxico DSS sonido pancho bien saben que el divino sangre suicida es del ambiente sonidero miren mates este mortal aquí esperando no puede esperar que aparte el tipo miren miren De veras, ¿eh? Entonces hacen los accidentes. Dale like, comparte, suscríbete. Travesías Urbanas México de SS. Huexocla a la derecha. Tezcoco derecho. Molino de las Flores a la derecha. A la izquierda está todo lo que son las instalaciones de la Universidad de Chapingo. Que por cierto me dijeron que hay una alberca olímpica. Muy chingona. Me invitaron a competir. Pero la neta no. Todavía no me encuentro apto para competir, la verdad. Incluso también me invitaban a participar en un equipo de natación. Pero no, la neta no. No, 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 no. No puedo también hacer todo. Quiero entrenar calixtenia. Tomlí, acondicionamiento físico, pesas, natación. Lucha. Y pues sí se puede. Sí, 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 sí puede. Pero la neta es que no, está cabrón. O sea, sí es mucho desgaste físico ya. Y a los 45 años ya pesa. Sí, sí, sí. Si la neta para mi edad, sí le pego chido al ejercicio. Todavía resorteo, hago Tomlí. Muy buena flexibilidad y elasticidad que tengo. Te has dado cuenta tú en mis videos, no te puedo engañar. Todos estos cercos son de las, de los terrenos de prácticas de lo que es la Universidad de Chapingo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo siempre he dicho que hay que ser deportista, pero pues como todo también en su momento y en su tiempo. Porque si no te sobre entrenas y es peor, la verdad. Casi las 2 de la tarde, bochornoso, me marca 31 grados, con sensación de 35. Voy exactamente a lo que es el Meritito Centro de Texcoco. Vengo ahorita de por allá del Metro Portales. No grabé por ahí por Zaragoza o de adulto, porque ya es la rutina de siempre. Ayer grabé ahí en Zaragoza, incluso ese video no lo subí en YouTube, lo subí nomás en Travesías en Facebook. Sígueme en Facebook. Y está chido porque está musicalizado. Ya le cambiamos de tono, vamos a escuchar Super, Super, Super Dengue de Axi Capozalco. Pues estoy aquí entrando a lo que es Texcoco. Iba yo a entrar por la México Lechería. Pero quise entrar por aquí porque por aquí es en donde estaban repavimentando, ya en la mera entrada hacia el centro. Aquí está el Arco, Historia Viviente. Un municipio que me gusta, me gusta, donde se vive bien. La gente grata, atenta, amable, atenta. No tanto gustosa de la lucha libre, pero sí hay aficionados de la lucha libre. Aquí es la salida hacia Tlaxcala, Pisaco. Vamos a iniciar con estas salsas. Pues mira, este es el pavimento que está estrenando esta vialidad llamada... A ver, déjame ver cómo se llama este pichicayo, por qué. Debe tener un nombre. Juárez. Calle Juárez, Avenida Juárez. Le metieron cemento hidráulico, ahí lo vemos. Se aventaron un ratototote. Vale la pena, quedó chingón. Ya tiene una durabilidad más perrona. Hay un video en donde grabé, incluso me bajé del carro, me fui grabando cómo estaban haciendo el trabajo. Y se separaron un buen. No, 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 no. Pues ahí quedó, ahí quedó, se ve chingona, ya señalizada. Ya le detené un ratote que la terminaron, porque yo vine así como unos tres, cuatro meses. Y antes tenía como dos meses, ¿no? Avenida Juárez Sur, la que te deja en el Meritito Centro, Corazón de Escoco. Sonido Caribe 66. Chica. Sonido Caribe 66. Las chicas Lins. Es de Trebeto Yerbas. Y su amor Sani. Oja, Lobo. Esos payasitos. Sí, sí, sí. Pues con la novedad de que todavía no terminan. Chingues mamadas. Yo pensé que ya habían terminado y siguen con su desmadre. Ya llevan un buen ratote. Hablé de más y rápido. Y mi amor por ti. Te estás saliendo. Te estás saliendo. Pues a novedad de nada. Por si amaba. No acer... Sonido Caribe 66. Ah, qué desmadre de tráfico. Aquí en todas estas callecitas hay parquímetro. Así que ponte trucha. Si vas a dejar tu carro por acá. Te vayan a ganar. La araña. Porque es la araña aquí. Pues hasta aquí este video. Dale, dale, comparte, suscríbete. Voy a dejar mi carro aquí. En este espacio. Y voy a caminar. Porque si no, me lanzar tomás. ¡Nuestras invitaciones! Todas las organizaciones de la de Isla Costa. El famosísimo de... Pues ya dejé el carro. En la calle donde di vuelta. Ahí en la calle de Aldama. Esquina con Juárez. Y voy caminando aquí. Sobre la avenida Juárez. Pagué parquímetro. No dejé cosas de valor. Porque aunque pagues parquímetro. Pues no están seguros los carros. Nomás es para... El pinche cobro de uso de suelo. Que deja estacionado ahí tu carro. Ya se tardaron un buen estos cabrones aquí. Repavimentando esta entrada principal de avenida Juárez. Yo pensé que ya la habían terminado. Venía yo bien contento hablando en el video, ¿no? Y faltan todavía pedazos. Ay, sí estoy calgadito. Estoy como a unas... Marcaba creo 400 metros. Medio kilómetro. Dale like, comparte, suscríbete. Pues así. Le están dando una chayneadita a las calles de Texcoco. Al día de hoy. Ya. Martes. 14 de mayo del 2024. Chulada. Creo que ya nos falta esta. Porque ya de ahí para allá ya está. Son dos cuadras. Largas, pero... No es una pinche calor que se siente. Está cabrón. Descoco dale like, comparte y suscríbete.